Cada vez que te pregunto dónde vas me miras fijamente sin hablar solo es una tímida sonrisa la única respuesta que me das nunca sé si lo que dices es verdad mentir es para ti lo más normal siempre vas de paso por la vida pensando que es un juego nada más como una abeja vas de flor en flor huyendo siempre del amor y aunque tu cuerpo sea pura miel no vales nada te lo digo yo y te lo digo sin rencor es preferible caminar sin ti que tenerte a ti sin amor no te importa darlo todo por brillar en ese falso mundo donde estás has logrado hacer que tu sonrisa se cotice cada día más y más te da miedo enfrentarte a la verdad sería como herir tu vanidad lo tuyo es ir de paso por la vida pensando que es un juego nada más como una abeja vas de flor en flor huyendo siempre del amor y aunque tu cuerpo sea pura miel y aunque tu cuerpo sea pura miel de cera es tu corazón no vales nada te lo digo yo y te lo digo sin rencor es preferible caminar sin ti que tenerte a ti sin amor como una abeja vas de flor en flor huyendo siempre del amor y aunque tu cuerpo sea pura miel y aunque tu cuerpo sea pura miel te cera en tu corazón no vales nada te lo digo yo y te lo digo sin rencor es preferible caminar sin ti que tenerte a ti sin amor